ya vamos a comenzar el laboratorio entonces nos pide que deberíamos demorar los 45 minutos y lo primero que nos pide es configurar los siguientes parámetros en el router y en el switch configurar lo primero es el nombre entonces ingresamos al router CLI la solapa CLI damos enter colocamos enable config t que es configure terminal y el comando es hostname y este se llama casa matriz hay que respetar siempre las mayúsculas y minúsculas ya tenemos el dispositivo nos dice que configuremos hora día mes y año y la contraseña secreta en modo privilegiado como in a cap ese centro con la i mayúscula eso es lo que nos pide en la configuración configurar la hora para la hora le decimos exit se hace en el modo privilegiado y se hace con el comando club set hoy día son las 13 2.05 2.00 del 12 de mayo del 2023 volvemos al configure terminal ya que nos pide que creemos la contraseña secreta de acceso al modo privilegiado eso es enable secret ya in a cap ese centro enter y ya tenemos la configuración de el nombre la contraseña secreta puede cambiar siempre va variando como tal configuración solo en el router pero debemos hacer también la configuración al tiro en el switch para que no se nos olvide entonces vamos a ir en el switch vamos a dar enter enable para accesar configure terminal o config t hostname y este se llama sw1 enable secret in a cap ese centro le decimos exit le decimos clock set son las 13 06 ahora 2.00 del 12 de mayo del 2023 con la flecha arriba y abajo volvemos al configure terminal y lo dejamos ahí y ya está ok y ahora nos pide configurar solamente en el router nada más que en el router entonces vamos al router casa matriz la línea de consola con contraseña cisco guión bajo c con la c y la s mayúscula entonces vamos al line console 0 password cisco guión bajo c y la s mayúscula cisco guión bajo c 0 espacio 4 ccna ccna y dice 20 y ccna y Y nos dice que el mensaje es acceso restringido. Cerramos con gato. Habilitar la inscripción de todas las contraseñas con el comando Service Password Encryption. Habilitamos eso y configuramos la dirección IP y máscara de su red en la interfaz GIGA001 del router. Entonces, ingresamos a la interfaz GIGA0.0.1 y aquí vamos a colocar la dirección IP que está puesta al lado del router, que es IP address la 172.1601.172.16.0.1 con máscara 255.255.0.0. Le decimos no shutdown porque es una interfaz física, por lo tanto hay que prenderla. Ahí se enciende y le decimos exit. Y con eso terminamos la parte del router del ítem 4 al 8. Ya, continuamos entonces. Nos pide ahora configurar solo en el switch la interfaz VLAN1 con dirección IP, máscara y la puerta de enlace predeterminada y deshabilitar el servicio DNS. Entonces, ingresamos al switch y nos pide configurar la interfaz VLAN1. Entonces, interfaz VLAN1, IP address 172.16.0.255.255.0.0. Y la puerta de enlace predeterminada es IP default gateway, que es la 172.16.0.1 porque es la que está en el router. El router es nuestra salida de internet. Por lo tanto, los computadores, los servidores, el access point, todos tienen que apuntar como puerta de enlace predeterminada o default gateway hacia la puerta del router que tenemos configurada en la GIGA 0.0.0.1. Y nos pide deshabilitar también el DNS. Eso se hace con el comando no IP domain lookup. Con eso deshabilitamos. Ahí sí, domain lookup. Con eso deshabilitamos el DNS y tenemos todo configurado. Bien, ahora vamos a configurar el DHCP en el router. Nos pide excluir las 20 primeras direcciones IP. Configurar el pool de DHCP con el nombre casa matriz. Con la dirección IP 172.16.0.0. Con máscara 255.255.0.0. La puerta de enlace es la que está configurada en la interfaz GIGA 0.1, que es la 172.16.0.1. El servidor DNS es la dirección IP 8.8.8.8. Y el dominio es inacap.c. Entonces vamos al router. Ingresamos al router. Vamos a colocar en esta parte de acá. Esto era Cisco-C. Cisco-C. Ahí sí ven. Y esta es CCNA. No, este es el enable secret. Ese es inacap. Ese es centro. Ina, inacap. Ese es centro. Bien, ahí está. Config-T. IP DHCP-EX y tabulo. Me escribí mal DHCP-EX. DHCP-EX. Y tengo que excluir las 20 primeras. Eso significa que nuestra IP es la 172.16.0. Como es la primera útil, va a ser la .1 hasta la 172.16.0.20. La dirección de red, que es la 172.16.0.0, nunca se coloca, porque lo que estamos excluyendo son IPs útiles, que van a ser asignadas a algún dispositivo final o intermediario. Por lo tanto, lo que colocamos es la 172.16.0.1 hasta la 172.16.0.20. Luego creamos el pool, IP DHCP-Pool, y me dijeron que se llamaba casa-matriz. Así se llamaba el pool. Nos dicen que el network es la 172.16.0.0, porque es la dirección de red, 255.255.0.0. El default router es la dirección que está en la GIGA.001, 172.16.0.1, porque es la dirección de red, para que agrupe a todos los hosts. Por eso es la 172.16.0.0. Esa dirección representa a las direcciones útiles desde la 172.16.0.1 hasta la 254. Agrupa a todo ese grupo. Y nosotros vamos a asignar desde la 21.16.0.1 hasta la 254. Menos las 20 primeras que las tenemos reservadas para ocuparlas. Por ejemplo, la primera está ocupada en el router. La segunda está ocupada en el switch, porque la configuramos en la 02. Está en el switch. Por lo tanto, el PC va a tomar desde la 21.16.0 en adelante, cuando esté habilitado el servidor de GCP. El DNS, DNS-server, es el 8.8.8.8. Aquí hay una ed+, ahí sí, DNS-server. Y nos pide que también tenga el dominio con el domain IP domain name. No, domain name no. Inacap.cx. Si lo quiero ver, si está bien configurado, do show run. Do porque estoy en el modo config. Si estoy en el modo privilegiado, en el gatito, es show run nomás. Y ahí puedo ver automáticamente que está configurado. No vamos a rectificar aquí el dominio, porque en la instrucción decía que el dominio era la I con mayúscula. Esto se sobreescribe. ¿Cómo se hace? Entramos al pool, IP de HCP, pool, casa, matriz. Ingresamos al pool y le decimos domain-name.inacap.cl con la I mayúscula. Enter. Le doy exit. Do show run. Y ahora se van a dar cuenta que se sobreescribe. Igual que si el DNS se equivoca, se va a sobreescribir. No hay que borrarlo. Igual que el default router. Si se equivoca en la IP, lo vuelve a ingresar con la IP nueva y se sobreescribe. No quedan agrupadas una debajo de otra. Lo igual con el network. También se sobreescribe. ¿Ya? Por lo tanto, ahí lo podemos rectificar como tal. ¿Qué nos pide ahora? Nos pide, nos pide configurar el access point. Vamos a hacer la configuración del access point en el ítem 2 y se configura las direcciones IP, máscara de su red y default gateway en la interfaz WAMP. Luego, configura el access point con un nombre de RSSID llamado INAGAP con la I mayúscula, S y C mayúscula de centro. Por ejemplo, utilice la contraseña WPA2 personal con contraseña Redes Cisco con la R y la C mayúscula en el estándar 802.11n de la banda de 2.4. Deshabilite la banda de 5 y a 100 y conecte el laptop a la red inalámbrica. Entonces, lo primero que hacemos es hacer clic sobre la P. En Internet Setup, seleccionamos direcciones estáticas, static IP y colocamos el IP que está en la parte superior del access point, que es la 172.16.0.254, 172.16.0.254, con la tecla tabuladora se puede ir cambiando de casilla en casilla y el gateway es el 172.16.0.1. Si queremos colocarle el DNS, le podemos decir que el DNS es el 8888 o el de proveedor de servicios que usted tenga de Movistar. De hecho, si usted coloca en Google DNS de Movistar, le van a aparecer dos o tres direcciones. O de Claro o de Intel le van a aparecer las direcciones porque esas son direcciones públicas. Y con eso tengo configurado ya la parte del direccionamiento para que tenga conectividad el access point con el switch, con los PC y con el router. Si nos fijamos aquí abajo en el Network Setup, vamos a ver que hay un servidor de HCP ya configurado. Está listo. De hecho, nuestro computador laptop que está acá ya está conectado inalámbricamente. Y este servidor tiene otra IP que es la 192.18.01. ¿Cuál es este IP? Es el IP para que uno pueda usar para conectarse al access point. De hecho, si yo estoy aquí en el laptop, entro a desktop, entro a web browser y coloco el IP 192.168.0.1, me pide usuario. Es admin, admin. Es solamente admin, entonces. Y también entro remotamente. También estoy conectado, pero aquí estoy desde el PC. Ahora, ¿por qué no me aparece aquí la dirección que acabamos de configurar en el otro lado? Acá es porque yo no he venido al final y le he dicho Save Settings. Si refresco la página ahora. Y refresco la página. Ahí sí me aparece, ¿ven? Porque ya lo grabé. Esto es desde el laptop. Otra cosa que nos dice es que aquí están las excursiones. Dice que la primera dirección IP que va a entregar es la 192.18.0.100. Esto usted lo puede modificar. Usted podría decir las 20 primeras. Ahí está, las 20 primeras. El máximo número de usuarios que puede tener el access point. Viene por defecto en 50. Yo podría decir, en realidad no tengo 50. En mi casa hay 15 equipos conectados. Entre computadores, televisores, celulares, tablet, notebook. Hay 15. Y puedo limitar el rango de direcciones que se pueden conectar. Si lo hago eso, le digo guardar. Y ahora me va a entregar solo 20 direcciones que va desde la 20 hasta la 34. Dice aquí abajo. 20 a la 34. Y el máximo usuario que se van a conectar van a ser 15 solamente. 15 dispositivos van a poder tener acceso al direccionamiento IP. Una vez que ya lo guardé, me voy a wireless, la parte superior del menú, wireless, y aparecen las redes de 2,4, 5 GHz, 1 y 5 GHz, 2. Porque hay dos secuencias de canales. Hay dos grupos de canales en 5 GHz que se pueden configurar. Pero nos piden que deshabilitemos la banda de 5 GHz. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en Network Mode le decimos Disable. Abajo también Disable. Disable. Y deshabilitamos la de 5 GHz. Nos dicen que el nombre de SSID de la red inalámbrica es redes, es inacap scentro. Entonces acá en el nombre que dice default es inacap scentro. Ahí está puesto el nombre tal cual me lo pidieron. Siempre hay que respetar las mayúsculas y minúsculas. Recuerden. Y inacap scentro. Y ya tengo elegido el canal. Yo lo puedo cambiar. Lo puedo cambiar al canal 11, por ejemplo. Lo puedo dejar en canal 11, canal 1, canal 6. Son los tres canales que están permitidos. 1, 6 y 11. En esos tres. Casi todos los equipos de casa hoy día están configurados en el canal 6. Uno lo podría cambiar. No, porque no se solapa. El 1, el 6 y el 11 no se solapan las bandas. Están separadas. Por un espacio. Bien, y ahí ya tengo configurado la red inalámbrica. Por lo tanto, ahora tenemos que configurar la seguridad. Para eso guardamos, aquí abajo en la parte inferior, guardamos el nombre. Fíjense que vamos a perder la conectividad con el laptop, porque la acabamos de configurar. Entonces, ya configuramos la banda de 2,4 con su nombre, canal 11. Deshabilitamos las dos bandas de 5 guía GER. Y ahora nos vamos a Wireless Security. En Wireless Security vamos a habilitar la banda de 2,4. Y la contraseña es Red Cisco con R y C mayúscula. Primero, en la banda de 2,4 elegimos WPA2 personal con encriptación AES. Y la contraseña es Redes Cisco. Así como está ahí. Verificamos que nos dice acá abajo Redes Cisco. Por lo tanto, ya está listo. Le decimos Save, Guardar. Y ya tenemos guardada la configuración. WPA2 personal en AES y la contraseña que es Redes Cisco. Una vez que yo ya la tengo lista, guardo. Yo cierro la P, voy al notebook, elijo la PC Wireless, ingreso a Connect, hago un refresh para que me aparezca la red inalámbrica. Ahí aparece la Marco, le digo Conectar. Y me dice la contraseña, es Redes Cisco. Y le digo Conectar. Y está conectado ya. Está lista la red. Ahí está el perfil, que era por defecto el que había. Y aquí está nuestro perfil. Y tenemos la conexión porque el notebook ya está conectado y configurado. Y el último ítem es el 14 y se configura SSH en el router casa matriz con los siguientes parálogos. Entonces vamos a entrar al router casa matriz. Y aquí vamos a tener que ver las contraseñas. Primero, la de consola es Cisco-S con la S mayúscula. Y acá es Inacap SSCentro. Entramos al modo ConfigT. Y acá nos dice que configuremos un Username como Admin. Entonces, un usuario, Username, el nombre del usuario es Admin. Con Privilegio 15, eso es Privilege 15. El Privilegio 15 le dice a usted que tiene acceso a todos los comandos del router. ¿Ya? Y con contraseña secreta, Secret. Y nos dice que la contraseña secreta es Admin123. Y ya tenemos configurado, ya, vamos a abrir ahí, tirarlo para acá para que se vea bien. El User. ¿Qué nos pide después? Nos dice que el nombre del dominio es Inacap.cl. Entonces, ip, domain, guion, name, Inacap.cl. Este es para el dominio para todo el router. ¿Todos? Para todo el router. ¿Solo por el caso de la S mayúscula? Sí. Sí, don't mind. El dominio que colocamos en delante fue solamente para el pool de HCP. Para los PC que estén dentro de ese pool de HCP. Y ahora vamos a generar la criptografía con el comando CRIPTO. G.I. GENERATE. RSA. Ya, con esto habilito la criptografía. Y me dicen que la criptografía, lo mínimo que puede ser son 1024 y lo máximo 2048. En este caso nos piden 1024 bits. ¿Ya? Y ya tengo habilitada la criptografía. Y ahora, con ip SSH versión 2, que es la que hoy día está permitida, configuro la versión. ¿Ya? ¿Ya? Aquí me equivoqué porque escribí SHH. Es SSH. Ahí está. Está habilitado. IP SSH authentication retric. ¿Cuántas veces va a poder la persona ingresar la contraseña hasta que se equivoque? Nos piden que solo tiene dos posibilidades para equivocarse. Entonces, si se equivoca estas dos veces con el comando IPSCH timeout, él va a tener que esperar 45 segundos antes de poder intentar dos veces más. Si se equivoca esas dos veces más, tiene que esperar 45 segundos para volver a intentarlo dos veces más. Dígame. Dígame. ¿Ya? Ah, pido tres veces de veras que vi el versión 2. Ahí lo rectifico. Se sobrescribe. Bien. Se sobrescribe. Igual que el timeout también se sobrescribe. ¿Ya? Y ahí ya tengo la configuración. Timeout de todo lo que hicimos. Voy a mostrar lo siguiente. Voy a entrar al modo conflicté y voy a poner el authentication retric y voy a colocar signo de interrogación. De cero a cinco intentos soporta el package trace. El package trace. De cero a cinco intentos. El número máximo que voy a obtener es cinco. El timeout. ¿Qué es lo que hicimos? Si le coloco signo de interrogación, es de un segundo a 120 segundos. Máximo dos minutos. El package trace se soporta eso. Bien. Yo configuramos globalmente. Ahora configuramos SSH. Globalmente. Pero ahora tengo que asignarlo. Para que cuando alguien se conecte remotamente al router. Para la conexión remota. ¿Dónde hay que configurar eso? En el line BTI. Que es la línea de terminal. ¿Ya? En la línea de terminal. Que va del cero al... Veamos si soporta el 15. Sí. Si soporta el cero al 15. Soporta. Y acá tengo que decirle el transport input. ¿Qué significa? Que en el transport input. Yo puedo decir que están permitidos todos los protocolos. ¿Cuáles son los dos protocolos que se permiten? Telnet. Que no es encriptado. Y SSH. Que es encriptado. Por defecto Telnet no se debe ocupar. ¿Ya? Porque todo lo que transmite. Se puede capturar. Por lo tanto hoy día. Solo se usa SSH. ¿Ya? Y decirle all. O none. None en el caso que yo no quiero que nadie se conecte al dispositivo. ¿Ya? En este caso. Le vamos a decir que solo por SSH se conecte. Y aquí viene algo nuevo. El login. Anteriormente cuando lo configuramos en el line BTI. Le dijimos enter. Es decir. Que no pide usuario. Pero ahora yo quiero validar el usuario que se va a conectar. De hecho creamos un username. Que se llama admin. Para que me pide el usuario. Hay que decirle al login que ahora sea local. Local. ¿Qué va a hacer? Va a ir a preguntarle a la base de datos que está creada en el router. En el showrun. Si ese nombre de usuario existe. ¿Cómo lo pruebo? Ahí estoy listo. Ahí estoy listo. Exit. No olvidarse. WBR para grabar la configuración. ¿Ya? Como no lo decimos en el switch. También WBR. Enable. La contraseña del switch era. En modo privilegiado. Y NACAP es el centro. WBR. También grabamos. La configuración. Y ahora voy a ir al PC. Pero en el PC tengo que hacer dos cosas. Miren para acá. Pongan atención. Me voy a ir a desktop. Y a configuración IP. En este momento la tarjeta de red no tiene IP. Porque está en IP estática. Lo voy a colocar en DHCP. Y me dio IP. Significa que todo lo que está configurado para RIA está bien. Me dio la 172.16.0.22. La 172.16.0.1 como gateway. Y el DNS el 8888. Y ahora yo cierro esto. Y voy al command prompt. Y le digo. SSH. Menos L. El nombre de usuario que es admin. Y la IP que está en la giga 0.1. Que es la 172.16.0.1. Y me dice. ¿Cuál es la password? La password del username. Por si acaso. Que es admin.123. Y ahora estoy en el router casa matriz. Show run. Y significa que el SSH funciona. Correctamente. Y hemos terminado el laboratorio. El número de usuario que es admin.123.17.1. El número de usuario que es admin.133.17.1. OOROC. El número. El número de usuario. Gracias por ver el video.